A nuestro mundo debemos salvar y la violencia derrotar Hay caminos que no puedes seguir porque así te pueden destruir ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Si no encontramos a la paz Quiero paz para los niños, quiero paz para los hombres, quiero paz para todo el mundo Quiero paz, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Si no encontramos a la paz Te hablo con estos sueños y los sueños que pedimos estar con nuestros padres y ser feliz A nuestro mundo debemos salvar y un par de historias que contar Si tú quieres puedes ser mi compañía, te prometo no seguir ni confinar ¡Gracias! ¿Qué habrá, qué habrá, si no encontramos a la paz? Quiero paz para los niños, quiero paz para los hombres, quiero paz para todo el mundo, quiero paz.